Hey parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mucho gusto, mi nombre es Steven Martínez Espero que me esté yendo súper, 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 espero súper bien Bueno mi gente, como les había dicho, este es un nuevo video en donde les voy a enseñar No cómo hacer dinero, pero dónde pueden hacer un poco de dinero Claramente no van a hacer la millonada, no van a hacer mucho, mucho dinero Pero les puedo ayudar bastante, de pronto para sus compras, para ir al supermercado O para comprarse algo, digo yo Entonces mi gente, en ese momento me encuentro acá en Brisbane, Australia La verdad, les cuento que está haciendo un calor tremendo Estamos a 28 grados, así como lo dice este celular A ver si enfoca, ¿estás enfocando? La verdad no sé si está enfocando, pero estamos a 28 grados Está haciendo mucho calor, demasiado Entonces mi gente, ¿de qué trata este video? En ese momento nos vamos para un lugar de reciclaje Estos lugares de reciclaje se están haciendo más, más y más populares En mi opinión Y la vez pasada que yo fui, había mucha gente, demasiada gente Entonces la verdad, dije como que bueno, esto podría ser un buen video Y de pronto, más que todo ustedes, mi gente que hasta ahora está llegando a Australia Les puede interesar un poco Además de eso, les quiero decir que este lugar que voy No es el único lugar Hay muchos lugares alrededor de Brisbane Pero este es el que me queda más cerca a mí ¿Listo? Entonces si ustedes se encuentran en la ciudad Seguramente pueden encontrar en West End Una Pueden encontrar una que se llama Tomb Ra Pero hay muchos, hay muchos centros de reciclaje Diferentes compañías también Entonces no se preocupen por eso Les voy a mostrar acá Donde me muestra Google Maps Los centros de reciclaje La verdad, está haciendo mucho calor Uff Esta camisa está toda como pecada, no sé Pero en fin Les voy a mostrar Donde ven cada puntico rojo Es donde se encuentra un centro de reciclaje Desafortunadamente mi celular no es el más grande de todos Pero pues les voy a mostrar A ver Entonces mi gente Como les venía hoy diciendo Estos son donde están los punticos rojos Se encuentran los centros de reciclaje El mío que me queda más cerca a mí Queda acá Alrededor de por acá Me queda como a 10 minutos Mucha gente que vive en la ciudad Pueden encontrar uno también por acá En esta parte que se llama West End En Brisbane Ahí es donde ustedes deciden si quieren ir o no Y lo único que yo hago es explicarles Y cómo pueden hacer dinero En esta compañía En este centro de reciclaje Entonces Yo creo que ya he hablado mucho Y ya es hora de irnos Antes de que se vayan Les quiero Les quiero recordar que Les quiero recordar que los quiero mucho Mentiras mi gente Bueno Pues sí Pues también La gente estoy agradecido Cada vez vamos creciendo Más los suscriptores Y parceros Les recuerdo que Me pueden encontrar en cualquier red social Me van a encontrar como Johan Steven En alguna parte de la pantalla Va a estar el link O bueno Va a estar mi usuario Como ustedes me pueden encontrar En las redes sociales Entonces les repito Se llama Johan Steven También les voy a dejar el link En la cajita de comentarios Que se encuentra acá abajo Nomás tienen que darle touch Dale click al link Y rápidamente los va a llevar A mis redes sociales Nada mi gente Me voy a callar ya Y vámonos Vámonos Bueno mi gente En este momento Ya nos encontramos acá En el lugar que les había dicho Como les había comentado anteriormente Se llama Tonra Me voy a quitar ya el cinturón Bueno Como les había comentado Se llama Tonra Como les había dicho Aquí viene bastante gente El día de hoy Lo veo más desocupado La vez pasada Había venido gente Literal en camionetas En sus Utes Y venían compaquetados Con bolsas De solo botellas De plástico Con latas Con demasiadas cosas Yo estaba impresionado La verdad Les voy a mostrar Hay bastantes carros No sé si todos vinieron Acá para Tonra Que queda acá al frente Pero uno nunca sabe Entonces miren Para que vean Que no les estoy metiendo Queda también acá Otra marca Como les venía comentando Viene bastante gente No sé si ustedes pueden Escuchar el sonido De las botellas Que se llaman Allá atrás Además de esto Mi gente Les quiero comentar Que estaba investigando Y Tonra Está acompañada Tiene una aplicación En esta aplicación Pueden encontrar Lo siguiente Entonces les voy a mostrar Yo ya descargué La aplicación Se llama My Tonra Esto es lo que yo veo En este momento Acá les dan Un código de barras El cual lo pueden Cuando se encuentren Al frente de la máquina Lo pasan En el código de barras Ahí En la lucecita esa Intermitente Otra cosa les puedo decir Es que también pueden agregar Sus tarjetas De crédito O creo que pueden Agregar su PayPal Si tienen cuenta en PayPal Pueden agregarla Para que les llegue El dinero ahí En su cuenta de PayPal Y Ah mira ya Ya nos muestra acá Ya nos muestra acá Nuestro mapa Acá en Brisbane Entonces acá están Esos son los lugares Donde pueden encontrar Esta compañía Y venga Les muestro más Estas son las estadísticas Y yo creo que Esos son como Los premios O las cosas que Lo que has Alcanzado Cuantas botellas Yo creo que te dicen Que has reciclado Si Aquí hay un contador Por lo que veo Ahí se encuentra Y finalmente Ya puedes encontrar acá Todo sobre Tomra Sobre los pagos Sobre Cómo suscribir Esa información Y todo eso Bueno gente Entonces yo creo que Ya es momento De ir acá Al centro de reciclaje Ya vamos a entrar Les quiero contar Que pues Yo me trae acá Unas botellitas Me trae unas botellitas Son cerveza Estas son Cerveza australiana Estas se llaman Pale Alley No sé si esto Sigue siendo cerveza Pero pues Si se llama Pale Alley Por cada De estas botellitas Creo que nos dan 50 centavos Al igual que Las botellas de plástico Y ya Eso es todo Por lo que veo Entonces vamos mi gente Bueno barcelos Ya nos encontramos acá En el centro de reciclaje Por lo que veo Acá nos dan Unos pasos El primer paso Es cómo Ver la botella Claramente Tenemos que Ir a esas Maquinitas Que se encuentran allá Y meter las botellitas También podemos Ver que También podemos ver Que pues Como les había dicho Anteriormente Si me escuchan bien Podemos utilizar Nuestra aplicación Y Poner nuestro código De barras Y nos darán El dinero ahí En nuestro código De barras En nuestro celular Además de eso Tenemos recompensas Entonces mi gente Como les venía diciendo Aquí hay unas recompensas Aquí hay un voucher Donde Que los puedes Después Utilizar como Dinero para tu supermercado Me refiero a que Lo puedes Lo puedes utilizar Digamos en supermercados O en cualquier otro lugar Entonces si lo quieres donar O no Entonces Lo que les dije anteriormente Los pueden pagar Pueden obtener el dinero Por Paypal O pueden obtener un voucher Y Ani voucher Y lo otro es Que le pueden donar A la caridad Entonces Yo creo que Ya es momento De ir a A ver Como es que Se utiliza esto Entonces hay diferentes Máquinas Por lo que veo Hay dos tipos de máquinas Puede ser O vidrio O hay otra Que contiene plástico Latas Y cartones Entonces depende Que hayan traído Yo traje acá Unas seis botellitas Entonces pues Las vamos a poner Yo creo que Nos va a tomar un poco De tiempo Porque Aquí hay un señor Con una mano En caja de solo cerveza Eso veo que Toma demasiado Seguramente Es de De Boyacá De Colombia Y Les voy a mostrar Son demasiadas Muchas Muchas botellas Y Que más descuento Vamos a esperar acá Por la persona Que se encuentra Al frente mío Porque veo Que es el que Menos botellas Que tiene Y las vamos a poner Pues Nos toca esperar Igualmente Bueno Barcelos Ya es nuestro turno Bueno Les voy a contar Que es lo que veo Acá en la pantallita Básicamente Esto es lo que Vamos a ver Lo que van a encontrar Ustedes Entonces En la pantallita Les van a decir Les van a explicar Cómo se utiliza Voy a empezar Porque veo Que hay gente De atrás mío Entonces Tengo que empezar ya Entonces Mete la botellita Entonces Ahí va sumando Aquí va un contador Entonces Por cada botellita De este video Le van a dar Diez centavos Y esto es una botellita Diez centavos Entonces Ahí lo podemos sacar O lo podemos donar Entonces Lo podemos Podemos obtener el dinero O el voucher O lo podemos donar Entonces Vamos a ver Vamos a utilizar Las seis botellas Las cinco botellitas Que nos quedan Este no Bueno Este no nos deja Por lo que ves Porque tiene basurita Este tampoco ¿Qué estará pasando? No sabemos por qué Bueno Este sí se fue Este también se fue Este no funciona Este ya funciona Y este es el otro No Definitivamente Este no es el otro Porque Contiene algo Ahí Tiene basurita Y yo creo que Este ya Hay mucha gente Detrás Eso veo Y ya vamos a sacar El dinero Ah Mira Lo podemos utilizar En esta empresa Que es como Un supermercado Ya veo Ya veo La persona que está Que se encontraba Atrás mío Era una persona Que como que Mira a ver Qué es lo que hace La gente acá En Tomra Y estaba chequeando Qué es lo que yo Estaba haciendo Con una cámara ¿Qué más les cuento? Parceros También hay trolis O hay canasticas Porque como les digo Hay mucha gente Que viene con muchas Botellas Demasiado Mira, mira, mira 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 Esto fue lo que obtuve Fueron solo 50 centavos Por las 5 botellas Desafortunadamente Esa botella No pude entregarla Porque contenía Cosas que no tienen que venir Una botella por dentro Entonces pues No pude entregarla Entonces estos son Los 50 centavos Que gané Los puedo utilizar En Woodworth Que es un supermercado Acá en Australia Por lo que veo Están celebrando 180 millones de botellas Que han sido De vueltas Les voy a mostrar Entonces es muy Muy bacano Que la gente También pues Este consciente De De traer las botellas Y además de eso Que pues Haya este tipo de lugares Y Claramente Si la gente ve dinero La gente se Va a concientizar más Y va a venir más Aquí también Un sanitizer Cuando salen Ah, mira Aquí también Un sanitizer Para que después De que hayas entregado Todas las botellitas Se limpies Porque Claramente No es que Es que huele muy bien Además de eso Les quiero decir Mi gente Que Bueno El ambiente Y por dentro No es el mejor Huele mucho a cerveza Claramente Es un contenido Que seguramente La gente Lo ha dejado Por meses No sé De pronto Años En sus casas Entonces El olor Se mantiene Y ya cuando Los dejan por acá Huele No huele Lo mejor Nada mi gente Esto les quería mostrar Espero que me les esté yendo Súper, súper, súper bien Que les haya gustado Este video Como les había dicho Anteriormente Pueden encontrar Este lugar Estos lugares de reciclada En cualquier parte De Australia En Brisbane Lo pueden encontrar El más cercano A la ciudad Cedric West End Y nada mi gente Antes de que se vayan No se los olviden Suscribirse Me pueden encontrar Como Johan Steven En cualquier red social Y como les dije anteriormente No se los olviden Suscribirse Y denle a la campanita Allá Allá donde está la campanita Denle a la campanita Para obtener siempre Todas mis notificaciones Entonces Nada mi gente Hasta luego